Hola, en esta conferencia, completaremos el problema integral completando el proceso de cierre. Entonces, hasta este punto, hemos hecho las entradas del diario de ajuste, estas son las transacciones que ocurrieron durante el mes que hicimos en forma de una entrada de diario, luego la registramos en el libro mayor. Y luego eso creó el equilibrio de prueba aquí. Por supuesto, eso fue durante todo el mes de mayo registrando las transacciones. Y luego hicimos el proceso de ajuste aquí. Así que tomamos el balance de prueba no ajustado de la pestaña anterior, luego le hicimos ajustes para que tuviéramos un balance de prueba ajustado que pudiéramos usar para hacer los estados financieros porque estaba en base a Devengo en ese momento, luego tomamos ese balance de prueba ajustado y creamos los estados financieros. Así que aquí está ese viejo balance de prueba ajustado. Aquí están los estados financieros en forma de balance, estado de resultados, estado de patrimonio del propietario. Ahora, este mes, estamos asumiendo que mayo ha cerrado ahora. Y queremos pensar en la idea de que estas cuentas que son temporales son el estado de resultados, y los cajones deben cerrarse, comenzar de nuevo para que luego podamos pasar al próximo mes y registrar la actividad del próximo mes o así vamos a repasar la pestaña de cierre. Aquí está la pestaña de cierre. Y tenemos nuestra misma información, tenemos el balance de prueba ajustado de este lado. Ahí es donde vamos a empezar. Y vamos a publicar nuestros ajustes en este caso, nuestros ajustes de cierre hasta que lleguemos, y lleguemos al balance de prueba de cierre. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Para el balance de prueba de cierre? ¿Será que las cuentas temporales estén en la cuenta de resultados? Y los cajones deben ir a cero, básicamente. ¿Y por qué sería así? Bueno, si pensamos en los ingresos, cuando dices cuánto gana alguien, básicamente tienes que decir, de qué marco de tiempo estás hablando de cosas que te pregunté cuánto dinero ganas. Tienes que asumir que quieres decir un año, quieres decir un mes, quieres decir una hora, y eso es lo mismo para este ingreso, que se obtuvo el mes pasado. Y si queremos ver cuánto vamos a ganar este mes, entonces tenemos que hacer que vuelva a cero y comience a principios de mes y cuente desde allí. Entonces, en teoría, vamos a hacer eso cerrando estos, donde vamos a ponerlo en última instancia en la cuenta de capital. Así que pueden pensar que el proceso final de todo este proceso es básicamente hacer toda esta cuenta, un número que va a ser 14640 ingresándolo en la cuenta de capital, de modo que básicamente todos los números azules serán un número. Y eso será 56940. Que, por cierto, si volvemos al balance de prueba de los estados financieros, debo decir que será este 56940, la cuenta de capital de la India, que será este 56940. Así que vamos a crear, básicamente, un balance de prueba que solo tiene las cuentas del balance en él. Muy bien, así que vamos a publicar estas pruebas, estas entradas de diario. Todos van a ser a partir del final del mes 531. Ahora, obviamente, vamos a hacer esto en algún momento después de fin de mes. Pero queremos publicarlos a partir de fin de mes, porque claramente, es en algún momento de junio en este momento, porque tuvimos que cerrar todas las entradas del diario, tuvimos que hacer los estados financieros y todo eso. Y ahora estamos haciendo el proceso de cierre en este momento. También notará que creamos esta nueva cuenta llamada cuenta de resumen de ingresos, vamos a usar esa cuenta y cerrarla básicamente en un proceso de cuatro pasos por un par de razones. Uno, podría ser más fácil ver los procesos, hará que esas entradas de diario sean más cortas. Y nos dará una especie de cifra de verificación para ver si es correcta antes de terminar el proceso de cierre. Entonces, en ese proceso, primero, vamos a cerrar la cuenta de ingresos. Y básicamente lo que queremos hacer es hacer que la cuenta de ingresos sea cero, así que voy a hacer esto un poco más grande aquí. Y, entonces, vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que esa cuenta sea cero, tiene un saldo de crédito de 36.800, como hacemos que algo baje, hacemos lo contrario a lo que es. Así que eso tiene un crédito, por lo tanto, vamos a debitarlo para que baje, porque eso es lo opuesto a lo que es. Así que voy a copiar eso, vamos a poner eso justo encima en C5 aquí mismo. Y va a ser débito clic derecho y pegar los 123 solo los valores, si pegas aquí, pegará el formato, solo queremos los valores, la cantidad será 368.100, porque eso es lo que hay allí, eso es lo que necesitamos para que vaya a cero. En este caso, solo vamos a tener otra cuenta, que será un crédito. Así que voy a poner eso allí, negativo 368.100. Lo pondrá en la columna de crédito, pero lo más importante es que se representará con corchetes y créditos para los fines de esta hoja de cálculo de Excel. Y esa cantidad neta va a ir a nuestra nueva cuenta este resumen de ingresos. Así que estamos cerrando los ingresos en el resumen de ingresos y una copia de esa copia del botón derecho. Tengo que poner eso, ver 6, hacer clic derecho y pegar los 123. Muy bien, entonces publiquemos esto y veamos si hace lo que queremos que haga. ¿Qué queremos que haga? Haga que la cuenta de ingresos vaya a cero muy bien, así que vamos a poner nuestro cursor, I18 igual, y luego voy a señalar eso en nuestra publicación en esa columna central. Y una vez que presionamos Enter, veamos qué pasa, reduce esto a cero y nos desequilibra. Ahora publicaremos el otro lado en el resumen de ingresos en I17. Es igual y voy a señalar que este resumen de ingresos nos va a llevar de cero a 36. Así que ahora hemos cerrado este número que queríamos hacer y lo hemos volcado en el resumen de ingresos solo para una cuenta de tenencia a partir de ahora, así que la próxima transacción también se agregará 531, por supuesto, y ahora necesitamos cerrar las cuentas de gastos. Tenga en cuenta que todos los demás cónyuges o cuentas son consejeros caros, consejeros de gastos, generalmente muchos de ellos, pero...